Hola a todos, soy Álvaro Meikergat y estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo sobre BCNC. En este caso vamos a hacer un pequeño curso un poco más extenso sobre BCNC, aunque ya sé que en el canal ahora mismo tengo algún vídeo subido sobre este mismo tema, pero quiero mostraros un poco todas las opciones que os da BCNC, así que este será un curso que tenga por lo menos 3 o 4 vídeos a mayores haciendo cosas en concreto en BCNC. Y básicamente esto es un curso que está orientado, digamos, pues a cualquier persona que se haya comprado una CNC doméstica, tipo una 3018, bien si os habéis comprado una de nuestras Furagal, o si tenéis cualquier otro tipo de fresadora que funcione con Arduino Uno y CNC Shield, este curso es para ti. Pues en esta primera parte del curso lo que vamos a ver es un poco cómo se organiza BCNC y los menús que podemos hacer en cada uno de ellos, un poco para que tengáis una visión general de cómo funciona el BCNC. Así que bueno, empezamos por el típico menú de la parte superior, ¿vale? Aquí este menú que veis que pone File, Control, Prove, Tools, Editor, ¿vale? Que ahí es dentro de los distintos menús que ahora a continuación explicaré, tenéis diferentes herramientas. ¿Vale? Todos estos menús tienen un... O sea, cada uno de estos, digamos, tiene un menú superior y un menú lateral, que a medida que voy cambiando las pestañas veis que van apareciendo unas cosas o otras. ¿Vale? Básicamente la pestaña de File se utiliza, pues, básicamente para cargar los archivos y para conectarnos a nuestra fresadora, ¿vale? Este es el primer paso que tendremos que hacer cuando usamos BCNC, es conectarnos a la fresadora, que lo haremos desde esta pestaña de File. Una vez que tengamos la fresadora conectada, pues, podremos abrir un fichero nuevo con este botón, abrir uno, un DXF, un SVG, que queramos generar un G-Code o importar o grabar un fichero ya todo procesado para tenerlo ya guardado para próximas ocasiones. ¿Vale? Después en la pestaña de control, lo que tendríamos son como, pues, un control manual de la fresadora. Desde aquí nosotros podemos, con este menú que tenéis aquí, podemos mover la fresadora delante y atrás en el eje I, derecha a izquierda en el eje X y arriba y abajo en el eje Z y con este menú de aquí podéis escoger el incremento, multiplicarlo por 10 o dividirlo por 10. Es decir, cada vez que cliquéis uno de estos botones, pues, ahora mismo, actualmente, tal como está, pues, el eje se movería un milímetro en el eje I o en el eje X o en el eje Z, lo que vosotros pulséis aquí. Si yo pongo 100, pues, se moverá 100 milímetros. ¿Vale? Sí que os recomiendo ya aquí antes de nada y de primeras que cuidado con el eje Z, porque hay muchas veces que ponemos aquí 100, no nos damos cuenta, le damos hacia abajo al eje Z y el eje Z va a bajar 100 milímetros y lo más probable es que rompamos la fresa. O sea que con este menú de aquí, con cuidado. Después desde aquí, al tener la fresadora conectada, pues, podremos indicar que estamos en el punto 0, 0, 0. ¿Vale? ¿Qué es esto? En una fresadora, al revés, digamos que en una impresora 3D, lo habitual es indicarle nosotros manualmente dónde queremos empezar a cortar. ¿Por qué? Porque cuando cortamos algo, pues, muchas veces reaprovechamos tableros que tenemos del que vamos haciendo recortes y entonces, pues, necesitamos decirle dónde es el punto de origen que nos entraría nuestra pieza que vamos a cortar. Esto después os lo explicaré con una imagen, un poco para que lo entendáis, pero básicamente en CNC nosotros siempre decimos dónde tenemos la coordenada 0, 0, 0 para que a partir de ahí la máquina empiece a cortar. ¿Vale? Después desde aquí tenéis, por ejemplo, este menú de aquí que pone Feed, sería, pues, para aumentar o disminuir la velocidad lineal de corte, es decir, la velocidad a la que se mueve la fresadora, ¿vale? A la hora de cortar. Y en el de abajo, pues, tendríamos para decirle las vueltas del spindle en caso de que vuestra máquina tenga el spindle controlado vía Arduino, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo mis máquinas tienen un potenciómetro en el que tú regulas la velocidad del spindle manualmente. Con lo cual, si vosotros subís aquí la velocidad del feed, digamos, de movimiento, pues tened en cuenta que vais a tener que ajustar también la velocidad de giro del spindle, ¿vale? A mayor velocidad lineal, mayor velocidad de giro del spindle vamos a necesitar. Bien, la siguiente pestaña sería la de Probe, que esta pestaña solo la vais a utilizar si vuestra máquina tiene un autolevel, que no es la mayor parte de los casos de fresadoras de estas económicas de tener en casa, no suelen tener esta funcionalidad implantada, digamos. Pero vamos, que básicamente si lo tuvierais, pues, desde aquí, digamos, que sería un poco el homing y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad es que no me voy a meter mucho en esto porque, ya os digo, no es una cosa muy habitual, ¿vale? Bien, la siguiente pestaña sería la de Tools, que en esta pestaña es donde nosotros vamos a poder definir, pues, por ejemplo, los tipos de fresas que tenemos disponibles para utilizar, el grosor del material, las velocidades por defecto que va a generar el programa cuando generemos el GCODE y después tenemos, pues, aquí diferentes operaciones de CAM, ¿no? De diseño, o sea, igual que existe el diseño asistido por ordenador, pues, el CAM es como el mecanizado asistido por ordenador, digamos, ¿no? Entonces, desde aquí, pues, tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir hacer los diferentes cortes, taladrados y demás que nosotros queramos hacer en nuestra pieza. Y a mayores, desde aquí, desde este menú de config, pues, tenemos opciones, digamos, para modificar tanto parámetros del propio programa, como los colores y este tipo de cosas, o medidas físicas de la máquina y de la rejilla que se genera aquí cuando cargamos un fichero, o incluso los propios parámetros del GVRL que tenemos cargado en el Arduino, ¿vale? Para aumentar o disminuir velocidades máximas, o pasos por milímetro, o cualquiera de este tipo de cosas. Y simplemente deciros que, tanto en esta pestaña de Tools como la de Editor pasa lo mismo, fijaos que aquí en estos menús, pues, tenéis estos triangulitos que se pueden ampliar, que tenéis como más elementos para seleccionar, ¿vale? No solo los que salen aquí, sino que tenéis menús ampliables con otro tipo de elementos, ¿vale? Y después el menú de Editor, que sería el menú desde el que nosotros reorganizaremos nuestro Gcode a la hora de cortar, es decir, nosotros cuando importamos un DXF aquí, pues, saldrán una serie de elementos que veréis posteriormente, y que nosotros desde aquí, pues, podemos reordenarlos, o podemos hacer copias de esos Gcodes, o podemos girarlos, o hacer simetrías, o activar y desactivar partes del código para que la fresadora los corte o no los corte, ¿vale? Y, por último, lo que tendríamos aquí es el área de visualización, digamos, donde se va a ver todo el código que nosotros vamos a generar, y tenéis esta barra de herramientas aquí, que os va a permitir, pues, ir cambiando el tipo de vista, por ejemplo, con esto, podéis hacer una vista ortogonal, o una vista en perspectiva isométrica, hacer zoom para adentro, zoom para afuera, hacer un zoom de encuadre de todo lo que tenéis seleccionado, desplazar la vista, ¿vale? Medir una cierta distancia para saber exactamente lo que mide, ¿vale? Que aquí os pondrá aquí abajo lo que mide esta línea, en función de lo que yo, la longitud que le ponga, pues, os dirá lo que mide exactamente, ¿vale? O incluso podremos también activar o desactivar la rejilla, activar o desactivar el eje de coordenadas, etcétera, 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 ¿vale? Activar o desactivar el... que se vean los caminos, digamos, ¿vale? Y una serie más de cosas que si vais poniendo el ratón por aquí encima, pues, ya os va a decir exactamente qué es cada una de ellas, ¿vale? Con esto, quedaría listo lo que es la parte de cómo se organiza el BCNC y cómo... dónde está cada uno de los elementos, ¿vale? Así que doy por finalizado esta primera parte del curso y a continuación veremos, pues, cómo cargar un fichero sencillo y cómo generar un GCODE a partir de ese fichero sencillo, pero ya en la segunda parte de este tutorial. ¡Gracias!